Soy Omar Claini, Secretario General de la Federación de Vendedores de Diarios y Previstas en la República Argentina, Diputado Nacional del Monobloque de Cultura, Educación y Trabajo y Secretario Administrativo de la Secretaría. Y estoy convencido que esta lucha de los compañeros de la autogestión es el paso que necesitamos en el campo nacional y popular. No basta con tener solamente empresarios, creo que estamos en una etapa donde la autogestión y la postgestión es importante para las clases trabajadoras. Por eso apoyo esta lucha de la agua, la apoyé en la Cámara de Diputados, la voy a seguir apoyando como militante, con la responsabilidad que tengo en la Cámara de Diputados, como dirigente sindical y básicamente porque tengo una calciación. Yo creo que los trabajadores tenemos todo el derecho a autogestionarnos y a realizar nuestras propias prácticas cuando los empresarios dejan sus empresas, abandonan sus empresas y además creo que estamos viviendo una etapa de un capitalismo salvaje que hace que los trabajadores repensemos seriamente si no llegó la etapa de la autogestión y de la postgestión de las fuerzas trabajadoras. En primer lugar me parece que un gobierno que se jacta al republicanismo tiene que respetar los tres poderes, que es el Congreso de la Nación, la Justicia y el propio Ejecutivo. Evidentemente a este gobierno cada vez que no le gusta una ley, la venta. Si bien es cierto que hace uso de las facultades constitucionales, está claro que eso no es republicanismo. El republicanismo es aceptar que hay tres poderes que son totalmente independientes. Claramente no tiene la misma actitud el Ejecutivo Nacional con el VAWEI que tiene, por ejemplo, con Edenor, a quien beneficia con 1.300 millones de dólares y cuyo empresario es el que compró Petrobras. ¿Qué necesidad tiene el Estado de asistir, en este caso, a Edenor? Sí tiene que asistir a una empresa que ha abandonado los patronos y que los trabajadores dignamente hace casi una década y media que la están sosteniendo, están generando puestos de trabajo, sosteniendo son unos puestos. Así que me parece que es una arbitrariedad del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Te parece que existe posibilidad de tener éxito en la revolución de existencia? La única lucha que se pierde es la que se abandona. Yo creo que hay que volver a la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Origen, buscar los dos tercios y trabajaremos de ahora en más a aquellos diputados que tenemos una responsabilidad, conjuntamente con todos los bloques, los mayoritarios, los minoritarios, los monoblockers, para tratar de dar esta gran batalla que es justa, que corresponde y que dignifica a la clase trabajadora.